Los saludo y allá en el Estudio A está Eduardo Sodi. Hola Tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente Eduardo, pues obviamente hablar sobre este asunto del huracán que dejó hasta el momento. Tenemos un reporte de 27 muertos, 4 desaparecidos allá en el estado de Guerrero. Bueno, ese es un reporte que dio a conocer la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Hoy lo dio a conocer en la mañana. No tengo el reporte actualizado. Es lo que ella dio a conocer en la conferencia de prensa de la mañana. 27 personas fallecidas, 4 desaparecidas. Gracias. Ahora la señora Rodríguez, no solamente la secretaria de Seguridad, es la meteoróloga oficial del gobierno, porque ahora ella está diciendo qué es lo que pasó. Creo que dentro del gobierno debe haber alguien que sí sepa del tema. No que no lo pueda ella hablar, pero un gobierno con tantos recursos para sueldos y para personal de México, creo que debería haber un meteorólogo que nos diera el visto oficial. Bueno, pero para el presidente ella es la que lo tiene que decir. Tenemos que el gobierno va a establecer un puente aéreo para llevar apoyo a Acapulco tras el paso del huracán. El presidente llegó ayer a Acapulco después de 11 horas de estar perdiendo el tiempo, perdónenme a mi juicio 11 horas, de estar a toda una carretera, porque no podía pasar por la libre, no podía pasar por la de cuota, no podía pasar el presidente. Se tardó 11 horas. Tal vez hubiera sido más prudente. Y por la seguridad física del mismo presidente, que sus secretarios de la defensa y de la marina le dijeran, señor presidente, es muy peligroso ahorita irnos por tierra. Vamos a esperar a que pasen unas horas y conforme se despeje, lo subimos a un avión y lo aterrizamos. Bueno, el presidente dijo, me voy, y el general y el almirante, sí, señor, sí, señor, yo siento que no debería estarse exponiendo así el presidente de la república. Pero en fin, es su vida, pero tenés la vida de nosotros, porque si en algo le ocurriera, pues el país entraría en una crisis terrible. Ahí están las escenas de cuando se atoró el coche en que iba, tuvieron que llegar soldados, sacarlo, empujarlo, en fin, son las, el estilo, el estilo personal del señor presidente para gobernar este país. También se nos dice que hay, hay dinero para poder ayudar a los damnificados. Aparentemente quedan unos 15 mil millones de pesos de lo que fue el fondo de desastres que el fideicomiso, que el gobierno canceló, pero ahora sale el subsecretario de Hacienda, Yorio, y dice, Yorio, y dice, bueno, ahí está la lana, nunca nos quedó, no agarramos toda, todavía quedan 15 mil millones. Entonces, no va a alcanzar, hay que decirlo, no va a alcanzar el desastre para los que ya hemos visto escenas en esa parte del país, en lo que es Acapulco y zonas vecinas, el desastre es mayúsculo. Yo hablo con personas que rentaban departamentos o tenían un departamento, una casa en Acapulco, hechos pedazos. Los vidrios volaron y todo lo que había adentro, pues voló con el viento que llegó a 150 millas por hora. Eduardo Sodi. Lo callo, sí es una desgracia lo que le pasó al puerto de Acapulco y a los otros municipios aledaños. También es una desgracia la noticia que nos está llegando respecto de la rapiña que existe, pues de gente que no solo está entrando a los comercios o tiendas de conveniencia a llevarse comida, que bueno, eso podría en cierta forma aceptarse, sino que también esta rapiña está siendo respecto de aparatos electrodomésticos, computadoras, teléfonos y ante la presencia, pues de los servicios públicos de seguridad de la Guardia Nacional que no se hace nada. Acabas de decir algo, no es cierto. Porque aquí el problema es que los servicios de seguridad de la Guardia Nacional y todos están cuidando al presidente que está ahí. Sí, porque hay que decirlo, cuando el presidente va al lugar hay un gran aparato de seguridad, aunque él diga que el pueblo lo quiere y que todo está muy bien, el presidente está rodeado de un gran aparato de seguridad y antes de cuidar los comercios lo van a cuidar a él. Pues sí, Tocayo. Muchos de los policías también ya no regresaron a trabajar porque sus viviendas, sus casas, están hechas pedazos, familias quién sabe cómo están. O sea, esto es un desastre. Y además, mira, todavía no tenemos noticias de muchos municipios. Se habla afortunadamente, digo, desgraciadamente el que haya muertos, pero afortunadamente no se habla de un número importante de decesos. Ojalá este número no aumente, pero también es cierto que no se ha podido llegar a comunidades que están más alejadas o que no es posible su acceso, ¿no? Todavía faltan muchas noticias respecto de este devastador fenómeno natural. Con relación al fondo, al FONDEM, Fondo Desastre Naturales, pues no sabemos, mira, el decreto ordenaba que el dinero que existía en el fondo se restituyera a la tesorería. Ahora se dice que hay 15 mil o X miles de millones de pesos. Bueno, vamos a ver, se dice que lo único que sucedió es que este fondo va a ser utilizado de manera central. O sea, a partir del gobierno federal determinará cómo distribuir ese dinero si es que realmente existe. Pero coincido contigo, es poco. El secretario, el subsecretario Iorio, dice, comenta y rumora. Como cuando nosotros queremos decir algo que no tenemos pruebas suficientes, decimos, se dice, se comenta y se rumora. Yo creo que el secretario está diciendo, comentando y rumoreando. ¿Por qué? Porque supuestamente el dinero se fue a la tesorería. Ahora dice que no, que 15 mil millones se quedaron en el fideicomiso, que está extinguido, pero que no está extinguido. Yo lo entiendo. Ojalá sea cierto, ojalá sea cierto, pero las compañeras aseguradas están diciendo que esto va a costar muchísimo dinero. Esto es un verdadero drama. Nuestros compañeros de Grupo Fórmula, ayer ya, hoy en la mañana, ayer en la noche ya pudieron llegar, pero está todavía muy incomunicado Grupo Fórmula. Más adelante estaremos hablando con el señor Aguileta, que es el director de Radio Fórmula Acapulco, que él nos diga cómo está viendo la cosa, los videos, las fotos, que estamos en redes sociales. No podemos estar más informados y tampoco podemos estar más enterados del saqueo, porque también la gente lo graba. Graba la gente entrando a los comercios, robándose lo que pueda. Yo entiendo, como tú dices, tal vez necesitan agua, necesitan vibres, necesitan comida, pero se llevan teles, se llevan lo que puedan robarse. Y esto es un robo. ¿Y qué haces? Sin duda, es un robo. Y lo que tú dices, Tocayo, mira, los grandes hoteles seguramente tenían contratados seguros para este tipo de eventos catastróficos. Sin embargo, muchas personas tenían ahí casas de retiro, departamentos de retiro, que han de haber tenido tales daños y seguramente, bueno, o probablemente no tuvieran este tipo de seguros. ¿Y qué digamos de aquellos restaurantes, aquellos que se encontraban en las playas tan famosas, muchos comercios que seguramente no tienen este contrato de seguro que pueda responder por los daños y el costo de las reparaciones? Entonces, la reconstrucción de toda esta zona, pues lastimada por este tremendo evento, pues va a sufrir mucho y va a tardar mucho, Tocayo, en que... Mira, de por sí Acapulco, de por sí Acapulco, turísticamente está totalmente muerto. Yo tengo amigos que tienen negocios en Acapulco que quebraron por falta de turismo. Negocios que antes abrían de lunes a domingo, ahora abren el sábado o el domingo o el viernes o el sábado. La cantidad que antes había realmente un puente aéreo de la Ciudad de México, Acapulco, ahora son un par de vuelos. Acapulco, los gobiernos de México lo dejaron morir. Desde el sexenio de Luis Echeverría, cuando Luis Echeverría vio que su negocio era Cancún, toda la energía se fue hacia Cancún, la gente se olvidó de Acapulco. Después, súmale a eso, una bola de gobernadores rateros, una bola de presidentes municipales que nunca tuvieron dinero y lo poco que había, pues alcanzara para lo que fuera, ¿verdad? Pero el ejemplo de Acapulco es, si alguien quiere escribir una historia de cómo echar a perder un centro turístico de nivel mundial, que se ponga a estudiar lo que se hizo en Acapulco y ahí está la historia, para que ningún otro destino turístico lo repita. Si tú has ido a Acapulco recientemente, yo he ido, la costera es una porquería. Bueno, era porque ya se acabó con el huracán. Ruido, baches, camiones, nadie respetando a nada, antros de quinta, terrible lugar. Para mucha gente Acapulco ya era no la bahía, era lo que se llama el nuevo Acapulco, que fue un negocio de un gobernador que se llamó José Francisco Ruiz Macié y de otros cómplices que tuvo en el negocio, ¿no? En fin, es Acapulco. La Secretaría de Marina informó que ya abrió un centro de acopio en sus instalaciones en la Ciudad de México. El centro está en la puerta 4 de la Secretaría de Marina, ubicada en la Avenida Escuela Naval Militar 861. Está abierta de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. La Secretaría de Turismo también de 9 de la mañana a 8 de la noche en su edificio sede. Tiene un centro de acopio.